El poder femenino en el fútbol ha sobresalido al igual que sus goles. Liza Ayajaira Cardoso García, arquera del Cortulua, habló con CNS Noticias sobre la preparación que ha tenido en el fútbol. Veamos. Inicio a los siete años en el Club Deportivo Generaciones Palimena. Siempre fue mi carrera ahí, hasta el 2016, donde decidí jugarla profesional con Deportes Quindío en las dos ligas anteriores. He estado en Selección Colombia en el 2010, en el 2012 estuve en mi primer Mundial, en el 2014 estuve en la Sub-20, Suramericano Sub-20. Y en el 2016 tuve la oportunidad de estar en una Copa Libertadores con el mismo Club Generaciones Palimena. Ayra Cardoso García, mujer que le ha entregado su vida al fútbol, el viajar por el mundo y competir ante otros equipos la llena de emociones al ver que existen mujeres con su misma pasión. Muchas experiencias, lo más bonito es un Mundial, creo que es lo más grande que tenemos en estos momentos, una competencia que te exige mucho. Estuvimos en un buen grupo, contra Canadá, contra Nigeria y contra el alfitrón, entonces fue muy importante, yo creo que es la experiencia más bonita que tengo. Bueno, fútbol internacional, ¿qué se siente traer toda esa experiencia acá, al Cortulua? Es muy bonito, porque como te digo, nada como escuchar el himno de tu país en otro lado, ver que tienes que dar todo por un país completo, por tu familia, por las personas, entonces uno va cogiendo una madurez, una madurez sobre la profesión que se tiene y gracias a eso se me dio la oportunidad ahorita en el Cortulua. La concentración es la clave en cada partido para atajar cada tiro de las oponentes, no dejar pasar la pelota por su arco es siempre el objetivo. Nuestro principal amigo es ese, estar muy concentradas con la pelota, con las jugadoras, con las compañeras, decirles que siempre no pierdan la vista, que no se desconcentren por nada y estar siempre centradas en ganar, en llevar el equipo hacia adelante y ganar. Mientras haya seguridad atrás, el resto se va a ir dando. Ahora debe enfrentar la Liga Profesional Femenina de Fútbol para la cual se ha preparado. Creo que Cortulua ve fuerte a rivales más que todo de Bogotá, hablando de un Santa Fe, de pronto un Millonarios, aunque tuvimos unos encuentros con ellos y fueron muy parejitos. Así de más, esperar Huila y Nacional. La arquera nacida en Florida Valle, como muchas de las mujeres que se dedican al fútbol, ha sido víctima del machismo. Se sabe, se sabe, o sea, uno a veces ya como que, ah, ya deja pasar los comentarios, ya no hay que darle como importancia a algo que realmente no te está ofreciendo algo positivo en tu vida. Mucha gente no le gusta, mucha gente dice, no, que marimacho, que no, que eso es de hombres. Pero si ustedes, yo hay veces cuando me hacen esa pregunta, digo, si usted como hombre supiera lo que nosotras como mujeres sentimos cuando estamos allá adentro, no me haría la pregunta. Entonces es un sentimiento diferente, es un sentimiento que uno dice, me llena el alma. Te lo puedo asegurar que muchas aquí trabajan, estudian y juegan fútbol porque lo sienten, porque es algo que tenemos en el corazón. Entonces, si nos toca en estos momentos ahora sí, vamos a darle hasta donde más podamos. Más adelante esperamos poder vivir de esto. Si no se puede, nosotras yo sé que las mujeres vamos a seguir luchando hasta el final. Una mujer guerrera que enfrenta la vida sin miedo y atrapa balones con firmeza, que defiende su arco a capa y espada para ver a su equipo en la cima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!